Acá, 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 acá... Acá, acá... O bueno, los dos... ¿Dónde hacemos la... ¿Dónde hacemos la... ¿Dónde hacemos la... Tranquilo? Tranquilo... ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compañanos... ¡Dónde está! Eh... Antes que nada, bueno, te voy a agradecer a todos los que estamos acá, a toda la gente que... que, bueno, se llevó su parte del talonario para vender los fueros de la convocatoria, dado que las circunstancias no se daban para seguir avanzando en la obra, el sueño siempre lo tenemos. Este, no se dio que pudimos no ser convocatoria, pero la gente siempre está. La idea de esto es que nos sigamos sumando. Yo quiero agradecer a la familia Ivalola que... A la gente que se reunió en toda la parte gráfica del talonario. Le quiero oscar, si te acercás... Si. Te quiero hacer este presente... Es parte de la historia... Para alguien que nació acá adentro, significa tanto la parte de la historia... y se habló que muchos de nosotros estuvimos arriba que hoy ya no está pero bueno, el sueño de ser un poquito cada día más grande está gracias a Cometi Cacigna que ganó el televisor a Cometi Cacá gracias a todos uno como guita un soñador es parte de nosotros transmitir a la gente que soñar es posible y que si somos muchos más sería mucho más agradable para todos ahora vamos a hacer el sorteo gracias a todos nuevamente gracias a Cometi Cacá 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 bueno, vamos a hacer el sorteo vamos a ver la analista de... la de Cristian o si no, vení le regalamos un chocolate ya está, ya está el gran Bosco con la mano ya está pesado ya está pesado ya está pesado ya está pesado momento, para, para, para suspendo, suspendo letra de pejo que está rica primera no, no es letra rica todo, todo justo no es letra rica todo para, 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 para suspendo, suspendo no, no, no hay todo un premio eh, ¿qué hace? ya lo tenemos, eh el ciento... ¿tienen con cien? no 110 110 María Rosa a Bálsamo es de... me parece que es de Villabone Villabone ah, un aplauso 4, 8, 44 4, 8, 44 0, 6, 6, 9 hacemos de nuevo se nos van a que apaguen los dos por ahí los dos la cuacho 8, 44 48, 48, 0, 6, 9 Pablo de... Pablo de tu barrio ¿no? Parece que...